amigos bueno les hice un vídeo por ahí del rotomartillo pues se me pasó comentarles cómo se coloca la agarradera no la agarradera que trae por aquí en la bolsita la empuñadura ven que viene en su bolsita y viene con un lápiz para medir la profundidad y entonces voy a decir rapidito cómo se coloca bueno por ahí la empuñadura trae unas entradas y se fijan te alcanzan a ver trae una aquí una aquí abajo la de un lado y la del otro lado trae este eso es el como tipo cuadrado no como agujerados el taladro también trae pero este trae para entrar en los agujeritos que tienen la la empuñadura entonces pues cómo se pone pues bien fácil no vamos a agarrar la empuñadura así vamos a meter y debe de quedar bien embonado tanto arriba como las partes de los lados fíjense bien ya que está aquí puesta bueno pues se aprieta hay que apretar siempre esta mariposa hay que apretarla porque porque si no la apretamos y comenzamos a taladrar a utilizar el rotomartillo así puede que se nos hace y nos golpeamos cuérense que antes de todo puse en la seguridad antes antes de todo la seguridad entonces esta es una forma para quitarla pues aflojamos sacamos y podemos ponerlo también de esta manera así mero igual volvemos a apretar la mariposa espérense esta debe estar bien apretada sí para igual para quitarlo otra vez aflojamos la mariposa y ahora lo podemos poner de este lado sale entonces pues son las formas que se puede utilizar la empuñadura si la empuñadura hay que tener mucho cuidado hay que utilizar esta empuñadura esta empuñadura nos sirve para tener más agarre hay que recordar que los las herramientas pues algunas son muy peligrosas y pues hay que evitar accidentes entonces bueno esta empuñadura también cuenta con un lápiz para medir la profundidad a la que se va a introducir lo que vayamos a meter un tornillo no sé qué qué es lo que vayan a utilizar entonces cómo se mete bueno aquí la empuñadura trae un agujerito si se fijan aquí está un agujerito y trae un botoncito de este lado para meterlo pues bajamos el botón y metemos el lápiz vamos a colocar en el roto martillo ya está colocado y apretamos vamos a apretar esa mariposa debe de quedar bien firme bien ajustada ya que está bien firme pues vamos a medir lo que vayamos a meter a la pared si es un tornillo no sé de 2 centímetros 3 centímetros vamos a medirlo aquí 3 centímetros y esa es la distancia que le vamos a dar para taladrar no si se fijan de aquí para adelante le vamos a dar los centímetros que mida lo que vamos a meter un tornillo un taquete que se yo entonces empezamos a taladrar y hasta que la pared llegue aquí quiere decir que ya llegamos puede ser la pared no sé algún pedazo de madera que se yo quiere decir que ya llegamos ya tenemos los 2 centímetros o 3 centímetros y llegamos al final para meter el tornillo o el taquete entonces esta es la forma que se utiliza la agarradera y pues nos sirve para soportar no en dado caso de que se nos hace de acá tener bien agarrado aquí el soporte aquí va a depender mucho si son derechos si son izquierdos no o si se acomodan mejor así no yo en mi caso pues el taladro este perdón este rotomartillo me acomodo me acomodo así sale me acomodo así con el de este lado y así me queda el lápiz en la parte de arriba y así voy viendo no cuánta es la distancia que llevo para que no se me vaya a pasar el el taladro el rotomartillo sale entonces compañeros eso es lo que les quería comentar saludos gracias